Let me hear you 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 Mi única ondena Let go, come on Escucha como digo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la maldad responde No pregunta cuando, solo donde Te dejas llevar de lo prohibido eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te dejas llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios veras Que nadie más está en mi camino